Imagina que estás dentro de un bosque, sin señal, sin wifi, sin nada. ¿Qué harías? Comenta que lo estaré leyendo, así que sin más, punte coda. Y acompañado a ver este resumen. ¡Claro que sí! La peli comienza con un hombre cazando un conejo para su perro. Sin embargo, cuando regresa a ver a su perro llamado Panqué, ¡Él ya estaba con San Pedro! Este hombre le dice, Panqué, ¿qué te pasó? Y directamente explota. La sangre se riega por todas partes, incluso en su cara. Del otro lado, vemos que un grupo de amigos viajan en una jeep en una zona montañosa. Ya que, como han visto, las películas de terror alquilan una cabaña para pasar las vacaciones. Dentro del auto se encuentra Karen, Barry y Paul. Pero más adelante deciden pararse en un oxo. Pero extrañamente, hay un niño sentado afuera como si nada. Paul se le acerca y le dice, ¡Ay, qué bonito niño! Pero ocurre eso. Inmediatamente sale su padre y lo regaña, diciéndole que se vaya adentro. Pero también le recomiendo a Paul que es mejor que se lave la mano. Los chicos pasan desapercibido esto, pero después un hombre se le acerca y les dice que tenga cuidado con una enfermedad de la piel. Ya que la semana pasada, unos turistas estuvieron enfermos. Luego sale el padre de Tommy junto con Tommy y le da algunas cosas. Y ellos no se lo piensan mucho y van inmediatamente al jeep, saliendo rápidamente de ahí. Pronto llegan a la cabaña, sin embargo se dan cuenta que no hay wifi y tampoco ningún tipo de recepción telefónica. Mientras tanto, en la parte de afuera, Bert sale con su rifle, ya que quería practicar algunos tiros como en los videojuegos. Porque es tarde de Free Fire. Pero a la mitad de su camino, escucha ruido en medio de unas hojas. Él se asusta y le dispara pensando que es un animal, pero en realidad era un hombre. Ensangrentado le pide ayuda, pero él vuelve corriendo a la cabaña. Y cuando llega ahí, no dice absolutamente nada y decide entrar a esta. Cae rápidamente la noche y los amiguitos estaban en medio de una fogata. Donde de repente un pibe se les acerca y le dice, tengo hierba y se presenta como Grimm, junto con su perro llamado Mambo. Aunque al final tuvieron que ir adentro porque la lluvia comenzaba. Todo estaba súper tranqui y todo piola, pero de repente comienzan a tocar la puerta. Resultando ser aquel hombre que la había disparado pidiendo ayuda. Bert al verlo inmediatamente lo reconoce, yendo rápidamente a cerrar la puerta con la excusa de que si no, podría contagiarlos con aquella enfermedad de la piel. Ya que el hombre al no recibir ayuda decide ir al auto de los chicos, comenzando a vomitar todo lo que estaba adentro. Por lo que entonces los chicos salen con el rifle, disparándole inicio a las llantas para asustar al hombre. Pero eso no funciona, así que deciden comenzar a romper las ventanas del auto. Y cuando este por fin sale, comienzan a arrojar la gasolina, mostrándonos que en realidad si estaba enfermo. Pues la enfermedad estaba comiendo su propia piel. Sin opción, deciden prenderle fuego mientras él sale corriendo de ahí. Después del incidente, todos entran a la cabaña, y el grupo afirma que todo lo que hicieron fue en defensa propia. Pero Karen sugiere que es mejor que le informen a la policía. Pero todos le dicen que si hicieran eso, acabaría la película, entonces no tendría lógica. A la mañana siguiente siguen discutiendo por el incidente, por lo que Karen enojada decide irse de ahí con un bote. Dentro de la cabaña, Mercy está muy asustada y quiere irse de ahí. Por lo que Paul va inmediatamente a la habitación para poder consolarla, mientras le da un poco de agua que sacó del grifo. En la parte de afuera, los chicos van al bosque para poder buscar ayuda, y en medio del camino encuentran una anciana que está cortando un cerdo por la mitad. Ellos de todos modos deciden pedirle ayuda, y ella amablemente acepta llevándolos a su casa. La anciana les ofrece un vaso de agua mientras les preguntan qué es lo que había pasado, y ellos le cuentan que un hombre de la nada apareció y comenzó a atacar su auto. La mujer inmediatamente les muestra una foto de su primo Henry, preguntándole si era él. Al reconocerlo, entran en pánico y le minten a la anciana diciéndole que no, y salen inmediatamente de ahí. Mientras tanto, en la cabaña, Paul mira por la ventana y encuentra el auto de un policía afuera, presentándose como el ayudante Winston. Ella le dice que fue enviada ahí para investigar la fiesta que tuvieron anoche. Por lo que Paul comienza a explicarle que en realidad no tuvieron fiesta, y un tipo con una enfermedad los atacó en la noche. Justo Karen sale en ese momento y la policía la detiene y le dice que entra a la cabaña, para luego decirle a Paul que es mejor que lleven más tranquila la fiesta. Por lo que luego de que el ayudante se va, Perry y Paul comienzan a limpiar el auto. Pero mientras sean esto, al fondo vemos que un panaduardo se les acerca. Justo Mercy aparece por la espalda comenzándole a disparar al panaduardo, y de esta manera asustarlo porque ya no quiere sorpresas. Todos entran a la cabaña y comienzan a hacer un plan para decirle todo a la policía, y de este modo puedan salir del lugar tan pronto como sea posible. Y en medio de la conversación, Mercy comienza a tener náuseas, por lo que decide ir a la habitación para descansar un rato, y ver preocupado de si acompañarla. Todo esto mientras afuera, Perry estaba tratando de arreglar la llanta del auto, mientras que Jeff sostenía el rifle para que no pasara nada. Sin embargo, el panaduardo que apareció hace un momento, nuevamente se les acerca ladrando. Jeff le dispara tratando de asustarlo, pero esta vez, el perro ni siquiera se inmuta. Dentro de la cabaña, Paul y Karen se han tenido un momento romántico, pero justo cuando le acaricia la pierna, él se sobresalta ya que tenía sangre ahí. Y luego al revisarse, resulta que en realidad tiene la enfermedad de la piel. Paul inmediatamente va a pedirle ayuda a sus amigos, y se reúnen sorprendiéndose por el lecho. Y ver quién es el último a entrar entra en pánico, sacando a todos de la habitación y reuniéndolos en la sala. Pues sin opción, tienen que poner a Karen en cuarentena sí o sí. Pero antes de eso, todos buscan en parte de sus cuerpos, y no tienen alguna reacción como Karen. Y al final, llevan a Karen dentro del cobertizo, junto con un colchón, para que la enfermedad no se propague en los demás. Pero un Paul desesperado y preocupado decide ir en busca de ayuda, a pesar de que sus amigos le dicen que se quede. Y en medio del bosque comienza a escuchar gruñidos, como si alguien los hubiese persiguiendo. Al final, Paul encuentra una minivan, y se asoma para pedir ayuda, pero de pronto, una mujer sale con su escopeta. Y a pesar de que Paul intenta explicarle lo que estaba pasando, llega su esposo y ambos lo corren de ahí. Y algunos momentos después, vuelve al cobertizo, por lo que él y Bear vuelven a entrar a la habitación. Donde desde la parte de afuera, podemos ver una luz intermitente de una cámara tomando fotos. Y una vez que todos se reúnen de nuevo dentro de la cabaña, comienzan a entrar en pánico, porque saben que cualquiera de ellos puede tener la enfermedad. Bear les pide que se tranquilicen, mientras toma un vaso de agua. Sin embargo, cuando miran por la ventana, ven al panda Eduardo en la parte de afuera. El hocico se encuentra lleno de sangre, y en sus ojos, se encuentra un hambre extrema. De repente, el perro retrocede y va directamente a la puerta del cobertizo. Sin embargo, es muy extraño, ya que cuando comienza a ladrar, de repente desaparece. El grupo al ver esto, decide salir para buscar al perro. Pero lo único que encuentran, son marcas de garras ensangrentadas en la puerta del cobertizo. Bear llama a la puerta para ver si Karen se encontraba bien, pero no responde. En ese momento, no abrieron la puerta por el miedo del perro, por lo que la mañana siguiente, cuando van a revisar a Karen, ella prácticamente ya estaba en las puertas de San Pedro. Al ver esto, no se la pinzan dos veces. Bear arregla el auto del motor, mientras que Mercy y Paul ayudan a levantar a Karen. Sin embargo, antes de que llegara allí, Bear comienza a toser sangre. Y antes de que pudieran subirle al auto, Karen también comienza a toser sangre, rociando un poco de la sangre sobre Jeff. El grupo comienza a discutir de nuevo, y Jeff no se la piensa dos veces, yendo directamente a la cabaña para poderse lavar la boca. Y al entrar en pánico, decide vivir lejos del bosque y de la enfermedad, hasta que reciban ayuda. Mientras tanto, Paul agarra todas las sábanas de la habitación donde estaba Karen, tirándolas al lago. Bear desesperado y sin saber qué hacer, agarra la camioneta y va a la tienda para pedir ayuda. Pero solamente al llegar, aquel niño extraño nuevamente lo muerde. Pero esta vez, su padre sale muy enojado, pues dice que infectó a su hijo. Por lo que lejos de ayudarlo, comienzan a perseguirlo con las armas, pues ellos piensan que si los dejan libres, podrían contagiar a toda la zona. Y la única solución que tienen, es mandarlos con San Pedro a todos los que están ahí. Regresando a la cabaña, Paul le lleva un poco de agua a Karen, aunque en realidad apenas respira y no tiene aliento. Luego va a la habitación de Mercy, y ella también está infectada en la enfermedad de la piel. Regresando con Bear, vemos que lo están persiguiendo en medio del bosque, y para su mala suerte se le acaba la gasolina, por lo que tiene que perderlos dentro del bosque. Y en medio del bosque, Bear aprovecha para dejar rastros de sangre falsos, gracias a la herida que le hizo el niño. Bear trata de buscar a Jeff para buscar ayuda y salir de ahí, pero mientras esto pasaba, Mercy ya no aguanta más el dolor, saliendo de la cabaña y pidiendo ayuda. Aunque lo único que encuentra, es al pan Eduardo sediendo de sangre. Pronto cae la noche y Paul regresa a la cabaña, pero solamente ve a Mercy regada por todos lados. Y enseguida escucha un ruido en el ático, siguiendo el pan Eduardo comiéndose a Karen. Sin opción, Paul agarra el rifle y manda con San Pedro al pan Eduardo. Y Karen, que a pesar de todo esto aún seguía con vida, le suplica a Paul que también lo mande con San Pedro. Paul no lo piensa mucho, por lo que rocea con gasolina, y luego los quema juntos para poder salir de ahí. Sin embargo, cuando pensó que nada podría mal ir Sal, vemos a un Bear que se arrastra por el suelo, tratando de decirle a Paul que lo persiguen. Sin embargo, no le da tiempo ni de eso porque lo rematan por la espalda. Pero lo que no sabían es que Paul es radiante en el Valorant, y se hace las tres bajas y ni siquiera un daño. Y después del incidente, él agarra un auto para poder escapar de ahí y pedir ayuda. Pero en medio del camino se le contrae la mano, dándose cuenta que también había contraído la enfermedad, provocando que entre en pánico y chocando el auto con un árbol. Afortunadamente para él, encuentra a la policía que estaba de fiesta, pero al mismo tiempo el alguacil se comunica por radio, ordenando que dispare y mate a cualquier extraño en ese lugar. Por alguna razón, Wilson no lo dispara, y le dice un atajo a Paul para llegar a la carretera principal. Él inmediatamente le hace caso y se va de ahí, sin embargo, en medio del camino se pierde, avanzando la enfermedad rápidamente y cayendo en medio del bosque. Al día siguiente, Jeff regresa a la cabaña para ver cómo estaba todo, encontrando a sus amigos en el suelo, y justo cuando quería escapar de ahí, Wilson le dispara con un francotirador. La película termina con la policía llegando y llevándose todos sus cuerpos. Así que espero te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme, quiero saludar a los miembros del canal. Nos vemos. Bye. Bye.